¡Aplausos! 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 Se retira Javi Rodríguez, vuelve a la pista, Javi Zalbano. En su institución, el blanco en su rueda vaya a unir. Se retira Robert Patton y en la pista, Leo Walserowitz. En su institución, el blanco en su rueda vaya a unir. En su institución, el blanco en su rueda vaya a unir. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!